Estas son las noticias que no pueden esperar hasta mañana. Joao Félix habló con el diario AS y aclaró los motivos de su salida del Atlético de Madrid. Ya buscaba cambiar un poco hace un tiempo, que fue difícil acostumbrarme a la forma de jugar. Y salí porque creo que ya estaba con la cabeza llena de tanto intentar y no poder. Y tenía que ser este mercado y ha sido bueno para mí y para Atleti también. También le preguntaron sobre el Cholo Simeone y qué le parecía como entrenador y esto respondió. No, el Cholo como entrenador es, todos lo conocen, todos saben lo que ganó. Es un entrenador muy bueno, tiene su forma de entender el fútbol y de ver el fútbol que otros no tienen. Que es bueno para unos, que es malo para otros, eso depende de cada uno. Pero tiene su virtud y eso le hace un buen entrenador. Por último, esto opinó sobre la cifra que pagó el Chelsea por Enzo Fernández. Cada vez es más normal que haya fichajes de 80, 90 o 100 millones. Enzo merece lo que se pagó por él porque es un jugador joven y seguramente va a ser uno de los mejores medios de Europa. Recordemos, cracks, que el Atleti pagó 127.2 millones de euros por Joao Félix, la venta más cara del Benfica en toda la historia. Tenemos una distancia considerable respecto al segundo, pero desde la experiencia sabemos que el Real Madrid va a apretar hasta el final. Pero está en nuestras manos ganar la liga, dijo Jordi Alba en una entrevista con el diario Marca. Además, aseguró que está dispuesto a bajarse otra vez el sueldo para cumplir el año de contrato que le queda con el Barcelona. Desde Brasil reportan que el Barça ha intensificado las conversaciones para el goleador de la selección brasileña sub-20 y delantero del Atlético Paranaense, Vito Roque, a punta UOL Esporte. El club culé quiere cerrar la operación lo antes posible para evitar que aumenten las cifras del traspaso. En Madrid aseguran que la directiva del Real Madrid podría retirar la oferta de prórroga que le hizo a Marco Asensio en caso de que el delantero siga demorando su respuesta, algo que ya sucedió con la oferta de renovación a Sergio Ramos. De acuerdo a la información de Globo, el plan de la Federación Brasileña de Fútbol es que la selección sea dirigida por Ramón Meneses, entrenador de la selección sub-20 durante el parón de marzo, para poder esperar a Carlo Ancelotti hasta el final de la temporada. Incluso en las próximas semanas se reunirán con Florentino Pérez para hacer una oferta oficial, dice este medio. En Francia dieron a conocer los exámenes médicos de Messi tras reportarse lesionado. Tiene una pequeña sobrecarga en los isquiotibiales, pero no hay rutura, por lo que será baja contra el Mónaco por la Ligue 1, pero estaría en condiciones de jugar contra el Bayern por Champions. Y por cierto, cracks, según informa el equipo, a la baja de Leo Messi se le sumaría la ausencia de Hakimi, quien sintió dolor en los isquiotibiales en el Clásico contra el Marsella y es duda para enfrentar al Mónaco. El segundo entrenador del Tottenham, Christian Stellini, ha confirmado la baja del portero Hugo Lloris por una lesión en la rodilla. Estará ausente de 5 a 7 semanas y se perderá el cruce por octavos de final de la Champions contra el Milan, reporta prensa en Inglaterra. Estas son las noticias que no pueden esperar. Suscríbete a este canal para estar siempre bien informado. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!